En Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y hay una narcomanta por la cual supuestamente se suspende una feria, ¿qué nos puede comentar de eso? Pues no se va a suspender la feria, dime narcomantas, pues bueno, como sabemos los delincuentes usan este tipo de mensajes a autoridades, etcétera, pero no, la feria no se va a suspender y se va a garantizar la seguridad. Justo acabo de estar en la región y hasta ahora la feria parece que se va a desarrollar a menos que disponga otra cosa el gobernador. Gracias. Hablamos con el gobernador. Me quedé con el tema de la feria de Sinaloa, ahí es lo que decide el gobernador, si él decidió ayer que no iba a haber feria, lo vamos a apoyar, lo que él tome la decisión, ahí lo apoyaremos.